Bueno, Alfredo Garciere Díaz, primer ganador de la Orden de Mérito del circuito SEBA y este 2 PGA Tour. ¿Cómo te sientes? Muy bien, ganar cualquier cosa que lleve el nombre de SEBA, torneo, orden de mérito, creo que está ligado a algo muy importante en tu palmarés y muy contento. Este año tres victorias, esperábamos casi la cuarta, casi con emoción, pero bueno, no ha podido ser. Bueno, yo también venía jugando bien el primer día, bastante flojo y me lastró todo el torneo, pero bueno, contento con los dos últimos días. Sí, porque hoy la verdad que la última vuelta de este último torneo te has salido, o sea, has empezado a jugar con una moto y venías muy bien. Venía bien, sí, venía bien, menos 4, jugando muy bien, fallando oportunidades de verde, al final un 3 para tener 18 menos 3, pero bueno, hacer bajo par en este campo, entre 3, 4, 5, es signo de que estás jugando bien. ¿Has visto una mínima valoración de lo que ha sido este año el circuito para ti? Bueno, pues una experiencia nueva, yo creo que para todos, un poco ver cómo salían las cosas, cómo se vinculaba la PGA, la Fundación, el nombre de SEBA, los campos a los que estuvimos jugando, y muy positiva. Creo, bueno, estoy convencido que el año que viene será mejor, habrán dos torneos que haya, pero de este año hay que sacar conclusiones positivas, hay que aprender de los errores, que hubo bastantes, y el año que viene ayudar todo lo posible para que cada año siga creciendo y salga lo mejor posible. Tú estás dentro del comité de jugadores del circuito, junto con algunos compañeros tuyos, así, brevemente, ¿qué cosas han sido buenas, dos o tres, o qué cosas también hay que mejorar? Bueno, buenas, lo mejor es que hay un circuito, eso es lo principal, hay que mejorar muchas cosas, no te podría decir solo tres, porque hay alguna más, pero bueno, con la ayuda de todos, la PGA, el Comité de Jugadores, la Fundación, vamos paso a paso, y el año que viene saldrá un gran circuito, seguro. ¿Tú crees que hay que pedir un poquito más de implicación a los jugadores que juegan en el circuito? Creo que hay que pedirles que sean conscientes de dónde están jugando, de lo que significa, del nombre que lleva el circuito, en cuanto al comportamiento en el campo, el nombre de S.B. tiene que quedar a la altura, dentro, fuera, durante una vuelta, y creo que el año que viene una labor muy importante va a ser concienciar de los malos comportamientos que se puedan ver en el campo, del juego lento, que creo que no ayuda que el espectador o las empresas aposten por este circuito, y se hará mucho hincapié en esa faceta. Y ya, por último, hablando de Alfredo García Heredia, ahora, después de esta semana, ¿cuáles van a ser tus planes de futuro inmediato? Bueno, mis planes de futuro inmediato, pues mañana probablemente vaya a pescar, el sábado también y el domingo creo que dan bueno también, y bueno, el día 18 es un program de la Fundación de Messi, que está muy bien organizado por una muy buena causa, luego un mes a Estados Unidos con mi mujer, Acción de Gracias, volver, otro par de programs y Navidad, y el año que viene, en enero, pues a ver el calendario que se puede hacer para el año que viene. Pues enhorabuena, Alfredo, por esta primera orden de mérito en el circuito Sede Ballesteros, y esperando a ver qué pasa en 2019, y que te lo pases muy bien por ahí, por las Américas. Gracias. Gracias.